Muy bien, ahora sí lo podemos ver, lo extrañamos después de esta cuarentena, ni aún con las herramientas tecnológicas de la actualidad lo podíamos ver a Sergio Hernández, pero ahora apretó el botoncito que correspondía y acá lo tenemos. Sergio querido, qué gusto de tenerte acá con nosotros en esta charla de domingo. ¿Cómo andás? ¿Cómo está esa banda? Qué bien se los ve, qué entrenado están para esto. Yo me estaba comiendo la charla entre ustedes y no me daba cuenta de apretar el botoncito de la cámara y eso que tengo más zoom que... Pero bueno, me cambiaron la herramienta, ¿viste? El Skype no lo... Y además, confieso, no sé por qué no me agarre el iPad, estoy con el teléfono y es muy chiquito el teléfono. Y como yo soy muy coqueto y los lentes que tengo yo son de estos que se venden en las farmacias, espantoso, prefiero como ver poco, pero dar un poco mejor en cámara, ¿viste? Muy bien. Y ya que hablas de ver, ¿cómo ves a la Liga Argentina, esta Liga que te tiene como el entrenador más ganador, que la tenés bien transitada, a pesar, desde muy joven empezaste a transitarla, que la conoces como la palma de la mano? ¿Cómo la ves con esta estructura que tiene que ver con la cantidad de equipos, con la forma de disputa, con el tema de descenso sí, descenso no? ¿Cómo la ves? Mirá, estaba mirando, estaba mirando y oyendo la charla que tuvieron con Fernando, a quien le mando un abrazo, que sigue ahí mirando esto, y pensaba, es muy difícil a veces hacer las cosas, analizar ciertas cosas fuera de contexto, bueno, es imposible analizar bien los temas fuera de contexto, y yo llevo 30 años ya en el deporte, en el básquetbol, y bueno, el hecho de estar en la selección muchos años también me acerca a otros deportes, los Juegos Olímpicos, los Panamericanos, el CENAR, ¿no? El estar permanentemente en contacto con la realidad deportiva del país, hay que, antes de hacer cualquier análisis, hay que entender que el deporte en nuestro país es una cosa rara, digamos, o sea, no se sabe bien dónde está ubicado, qué es el deporte, por un lado está el fútbol, por el otro lado está todo lo otro, y lo otro no entra dentro del negocio del entretenimiento, lamentablemente, es así, en Argentina entra quizá otras cosas, como el teatro, como, bueno, obviamente el cine, como al ir a cenar, como los boliches bailables, como los bares, indudablemente el deporte no entra dentro de esa idea de negocio del entretenimiento como sí existe en el mundo entero, ¿no? El deporte hoy, según dicen, es la cuarta economía del mundo, no sé, yo no lo tengo comprobado, obviamente, si no me dedicaría a otra cosa, pero bueno, dicen los que saben que es la cuarta economía del mundo, y nosotros, a nosotros nos cuesta mucho, y el básquetbol dentro de todo tiene su liga profesional, tiene su estructura profesional, y se lo puede considerar un producto de entretenimiento a través del deporte en nuestro país, y eso ya es para festejar, imaginemos los demás deportes. Eso en principio, porque si no es como navegar fuera de contexto, es complicado. Por ejemplo, recién veía que estaba viendo esto el presidente de la Federación de Chile, según me dijeron ustedes, ¿no? Y a veces hay que tener cuidado porque los argentinos somos muchos de, no, hacemos todas las cosas mal, o hacemos todas las cosas bien, depende, y hay que ser respetuosos con el contexto general. Después, yo a la liga, ya saben lo que opino, me parece que es una liga que no da para más de 20 equipos, de 16 equipos, nunca lo dio. Entiendo que alguna vez, alguna dirigencia ha visto la necesidad de ir a 20 equipos por algo, que yo no veo, pero que, digo, para no hablar de malas voluntades, que nadie tiene mala voluntad. Toda la gente que trabaja para el básquet siempre tiene la voluntad de que esto sea siempre para mejor. Y todos los cambios que se hacen, y las apuestas que se hacen, son para que las cosas sean mejores. Pero, indudablemente, lo de ir a 20 equipos no fue una medida acertada, y seguimos sufriendo las consecuencias. Muchas cosas que sufrimos hoy en la liga tienen que ver con esta exagerada cantidad de equipos. Incluso el Fistu, del cual también nos quejamos un poco, y que también, creo yo, para analizar dentro de... Hay cosas que sí se pueden copiar de otros lugares, hay cosas que sí se pueden decir, bueno, ya, qué sé yo, lo que funciona en otro momento, hoy no tiene por qué funcionar, es verdad. O mirá cómo le funciona tal esto, o fíjate cómo esto en otros lugares da resultado. Bueno, cada lugar tiene su manera de... Acá estamos hablando de que el deporte profesional no está considerado un negocio o un gran negocio del entretenimiento. Por lo tanto, no podemos pretender pasar a ser lo que es la NBA, porque ellos tienen una concepción absolutamente diferente. Sumado a lo que hablaban recién últimamente, la cantidad de jugadores de nivel competidor, de nivel A, sumado a muchas otras cosas. En la Argentina se juega más básquetbol que en cualquier lugar del mundo. No hay otro país que se juegue más básquetbol que acá. No hay, no existe. Pero no existe de verdad, desde el minibásquet hasta el profesionalismo. Acá hay 20 equipos de Liga A, hay 20, no me acuerdo cuánto de Liga Argentina, ustedes lo sabrán bien. 28. 28 de Liga Argentina y muchísimos equipos de torneo federal. 72. 72 equipos de torneo federal. O sea, estamos hablando de 120 equipos profesionales, porque en definitiva, te guste o no, son franquicias, o sea, son equipos que pagan a sus jugadores, a sus entrenadores. 120 equipos que hacen básquetbol profesional, amateo profesional, si se quiere en algún caso del federal. Hay Liga de Desarrollo, hay Liga Nacional U19, Liga Nacional U17, Liga Nacional U15, Liga Nacional U13. Torneos locales de minibásquet a U19 en todos los pueblos, desde el pueblo más chiquito hasta la ciudad más grande de ahí en el país. Torneos zonales de esas mismas categorías. Torneos provinciales de esas mismas categorías. Torneos argentinos de esa misma categoría. De equipos y de selecciones. Maxi básquet, muchísimos de equipos, o sea, no hay un país en el mundo que se juegue más básquetbol que acá, por lo tanto, cuando hablamos de Liga Nacional, porque este programa está dedicado a esta, a la elite, esta problemática que estamos hablando es de la elite, tenemos que entender que la liga ha, y esto no lo digo como maestro, son cosas que yo digo en voz alta y a veces suenan como que estoy diciéndole a alguien, vos no entendés, no, yo la entiendo así, la elite es la elite, o sea, no es inclusiva, o está bien vista la palabra inclusión y ojalá que fuéramos inclusivos en muchas cosas que no lo somos, pero la Liga Nacional Profesional no es inclusiva, es exclusiva, es para quien puede jugarla, para quien tiene las herramientas, quien tiene las posibilidades, quien tiene lo económico, la ciudad, el club, la cancha, el contexto, etcétera, etcétera, bueno, ese puede jugar la Liga Nacional, para lo demás está todo lo otro que hablamos, o sea, para lo demás está toda la otra estructura, yo no digo que haya que cambiarla, quizás haya que hasta defenderla, pero la Liga A, la punta de la pirámide, me parece, tiene que volver a ser más exclusiva, tiene que bajar la cantidad de equipos para que los mejores, para que la jerarquía o la calidad de jugadores que tenemos y que podemos importar también, se reparta en menos equipos y eso genere un salto a la competencia y entonces el techo sube y nuestros entrenadores, nuestros jugadores, nuestros dirigentes, nuestros periodistas, nuestros fotógrafos, nuestros árbitros, nuestro público crece también, o sea, porque si no tenemos que estar esperando siempre solo el éxodo a Europa para que nuestros jugadores den el salto de calidad, yo creo que se puede mejorar la competencia sin ningún ánimo de crítica a lo que se está haciendo porque yo además no soy quien para criticar o mi especificidad es otra, es la estrategia, yo soy entrenador, no soy dirigente, no soy un experto en gestión y hay un montón de cosas que se me escaparían pero con el diario del lunes por haber visto lo que hablaron con Fernando Duró más o menos ya les contesté varias de las preguntas que me querían hacer. He dicho. A ver Gallego, vamos a hablar de estrategia, vamos a hablar de la parte que le corresponde al entrenador y te llevo a otro de los grandes interrogantes que nosotros o por lo menos yo estoy seguro que mis compañeros van a opinar igual o parecido la liga de desarrollo con una edad hasta 23 años este es un terreno donde vos lo podés dominar bien independientemente de la decisión política de jugarla o no hablo específicamente del juego y del desarrollo del jugador hasta 23 años teniendo en cuenta que teníamos un campeonato nacional juvenil argentino y por ahí que se superpone un poco con eso y al mismo tiempo he escuchado a varios entrenadores y si estoy equivocado sabés que conmigo podés pegarme un chirlo o retarme decir como que el jugador rápidamente pierde ese gustito ese hambre de compartir el micro con los jugadores de primera el hecho de estar en la misma mesa en la misma concentración por el tema del viaje permanentemente o de la de estar viajando con el equipo de primera ¿no? ¿cómo es tu mirada al respecto? basándome en como arranqué yo la charla diciendo que Argentina es el país que más básquetbol se juega en el mundo y casi te diría no me equivoco yo no veo mucho sentido a la Liga de Desarrollo como está siempre teniendo en cuenta el contexto general ¿no? me parece que hay muchas cosas por las cuales no como está presentada la Liga de Desarrollo no la creo necesaria sinceramente con todo respeto cariño por la idea que me parece que al final está buena pero teniendo en cuenta lo que hablábamos antes que incluso llegamos a tener una Liga Nacional U19 que se juega en todo el país y que está muy bien hecha yo fui entrenador de la primera U19 en la historia años 90 y algo la termina dirigiendo Víctor Lai sale campeón que gana a Atenas la final en Cañada de Gómez porque yo dejo el equipo antes pero y participé de las primeras reuniones ahí con Cabezco de Cañada de Gómez que me llevaba en el Fiat 147 de Cañada de Gómez a Buenos Aires a la noche cuando la reunión era a las 4 de la tarde el otro día pero bueno y participábamos de esas reuniones y me parece que hoy la Liga de Desarrollo por varias razones no es necesaria y una de las razones por las cuales yo más me opongo firmemente a la Liga de Desarrollo es porque se la quiere hacer jugar paralela a la Liga Nacional digamos conjuntamente con la Liga es que saca a los jóvenes del estudio digamos o sea no podemos no contemplar el tema de la educación en la juventud no podemos no contemplarlo no podemos pedirle porque si bien es hasta 23 años la mayoría de los jugadores tienen 16 17 años porque los clubes no tienen jugadores de 22 23 años tienen alguno ahí dando vuelta pero la mayoría de los jóvenes son los mismos los mismos que juegan la Liga Nacional U19 o la U17 que después juegan en la selección de su ciudad juegan en la selección de la provincia juegan en la pre-selección argentina o selección argentina también juegan y la mayoría son los juveniles que juegan de recambio en los equipos de liga y muchos son no los que juegan recambio sino los que juegan hasta 20 minutos después en la Liga Nacional y ese mismo joven de 16 17 18 años al tener que viajar durante 10 meses por todo el país y a veces salir un miércoles y volver el otro miércoles a la ciudad no puede no puede ir al colegio y por más que me digan que hoy el colegio bueno que se puede hacer a distancia hay una etapa de la educación que no la podés alterar de semejante manera entonces me parece como que y lo que veo es que no está ni siquiera en la discusión el tema y Sergio Sergio si perdón que además dentro de ese grupo que se mueve en la Liga de Desarrollo es cierto hay 4 o 5 chicos con proyección que pueden llegar a ser jugadores de elite o de alguna de esas categorías que vos nombrabas cuando hablabas de la estructura del básquetbol argentino y hay otros chicos a los que se nota que no tienen proyección esos chicos ya a una edad todavía jovencitos pero ya se puede percibir que no tienen una opción de desarrollo como para ser jugadores profesionales que les permita vivir del básquetbol entonces a esos chicos con más hay que hacer más hincapié en que no dejen los estudios o no forzarlos a un camino que los pueda llevar a tener que abandonar los estudios no, no me estoy refiriendo a eso exactamente porque esos chicos conforman más del 90% de la cantidad de jóvenes que juegan al básquetbol en el país en cualquier categoría mucho más del 90% hay un porcentaje muy 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 chiquito que entra que entra por el embudo final y que y que logra jugadores que son los jugadores que van a vivir del básquetbol pero vivir de verdad ¿no? aunque después en la vida hay elecciones quizá uno dice a mí no me importa yo voy a jugar hasta los 35 años y después veré qué hago aunque gane solo para comer pero pero esas son elecciones nosotros no podemos imaginar que un chico de 18 años tiene la madurez para pensar eso y si vos a un chico de 18 años le abrís una puerta de esa de jugar al básquetbol la va a tomar entonces tenemos que tener un poquito de cuidado con eso y esa es una enorme realidad porque también alguien puede escuchar esta charla que entra así como para churmear a ver de qué están hablando estos cuatro locos y dice pero ahí ¿qué está diciendo? mira si Shinobili se hubiese dedicado a estudiar en el lugar de jugar al básquet no bueno pero no estamos hablando o sea hay casos y casos ¿no? siempre va a haber casos de 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 jugadores de 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 proyectos de un nivel determinado que bueno después van a jugar que generalmente al final después incluso esos mismos jugadores dicen ojalá hubiese tenido tiempo de estudiar o estudian paralelamente o el día de mañana ¿no? porque se dan cuenta de que pero es verdad que hay momentos para la carrera de jugadores como los campas o como lo Gabriel que bueno se puede entender que posterguen parte de la educación porque también el básquetbol por otro lado por la cantidad de vivencias que les va a ofrecer les va a reemplazar cierta parte educativa académica que pierden por no ir al colegio pero los otros chicos que son la mayoría y bueno hay que tenerlo en cuenta el tema del colegio es un tema más que a mí me interesaba tocar el tema del estudio más que del colegio es un tema que porque me parece que no está en la mesa de debate lo otro además es que no veo necesaria en la Argentina no veo necesario hoy una liga de desarrollo si quizá se podría buscar una manera de jugarla diferente hacerla que se juegue cuando no se juega la liga que se juegue por cuadrangulares que se juegue un octogonal final en algún momento puede ser puede ser porque también me preocupa pero hasta 23 años bueno puede haber uno o dos jugadores para decirle bueno le damos un toque más de calidad no 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 creo que tenga sentido 23 años que es hoy ya que alguien juegue una liga de desarrollo si históricamente nosotros cuatro somos de los que vimos los últimos torneos U21 U22 que hubo en el mundo hay una brecha ahí hoy el jugador juega hasta los 40 años entonces también hay que darle una mirada a ese jugador de 20 21 22 que no está ni en un lugar ni en el otro que hace 15 años atrás 10 años atrás si a los 22 no eras crack ya olvidate hoy es distinto hoy tenés un Pablo Quintero con 42 años que no te deja y y vos estás ahí que te quiere meter y no es que no te deja por caprichoso no te deja porque la rompe en mil pedazos porque lo pones a jugar y juega con un tipo de 25 años hace 10 años atrás entonces se puede mirar un poquito eso pero no sé si con el format dar creo definitivamente no estoy de acuerdo con que en este país con la vicisitud con el contexto con cómo queremos jugar la liga que se juega durante la semana todo metamos más chicos adentro de un contingente deportivo para sacar salir a jugar me parece que no no están dadas las condiciones y que no hace falta bueno Sergio te saludo buenas tardes recién me pasan la pelota mis compañeros viste no llegaba a la esquina no no me mandan a la esquina y la pasan poco cuando estás en la esquina había mucho agujero uno contra uno ahora empezaron si si no era penetración y descarga a la otra esquina aprovechamos también para saludar Álvaro Martín que nos está siguiendo desde Estados Unidos gran colega y amigo de todos Sergio otra cosa que a lo mejor también te toca directamente es si esta regla que ya hace un par de años que está de liberación de fichas extranjeras no es un muro una barrera para el desarrollo de los jugadores argentinos y que en algún momento va a tener repercusión en nuestra liga nacional en nuestra selección nacional yo creo que tienen que ver muchas cosas con lo que hablamos al principio con los 20 equipos como que después hubo que hacer algunas movidas para para compensar capear el temporal claro y también que hay una confusión con el tema de que no en Europa son todos extranjeros y no no es todos extranjeros en realidad yo he escuchado decirte a vos decir en Europa pueden jugar en alguna liga dos extranjeros otras tres algunas cinco extranjeros después lo demás es una cuestión comunitaria digamos casi constitucional digamos pero pero vos como liga privada la podés reglamentar también la podés reglamentar si la podés lamentar yo coincido en que volvería a los dos extranjeros y pondría dos fichas latinas ¿por qué? porque al final son extranjeros también porque me parece que una cosa que tenemos que levantar es el básquetbol de todo el continente o de toda Latinoamérica parece que hay que levantar el nivel de Latinoamérica para tener una mejor y fortalecer y y y cuidar cada vez más a las ligas continentales porque si queremos dar un salto de calidad sin la necesidad del éxodo tan grande a Europa muchas veces tenemos que fortalecernos nosotros si nosotros permitimos que en su momento este chico que ahora la está rompiendo en el Burgos cualquiera de los tres de los cuatro que está rompiendo en el Burgos ¿no? Fittipaldo Rivero y Rivero hubiesen podido venir en su momento como fichas latinas acá o nuestros jugadores ir a la a la liga a las ligas a diferentes ligas se crearía siempre y cuando se pudiera hacer un común acuerdo con los países de los que estamos hablando yo te traigo como ficha latina si vos me permitís que los míos puedan jugar ahí también me parece que eso levantaría mucho el nivel del básquetbol latinoamericano y y y mejoraría el contexto y si mejora el contexto mejora mejoran los equipos en las ligas en particular y los equipos en particular ahí yo haría obviamente que no estoy para nada de acuerdo con esto de liberar fichas extranjeras y y creo que no que incluso se va a rever en algún momento porque no ha dado resultado el tema es cómo llegas otra vez a los 16 equipos ese es el punto bueno progresivamente si si habría que hacerlo progresivamente porque te iba a decir si vos volvés a los 16 equipos hay muchas cosas que caen por sí mismas claro dejan de tener sentido si claro claro y se empieza a poner las cosas en su lugar otra vez y la otra vez escuchaba algo algo que hablaban ustedes con Claudio Villanueva no sé si lo tienen más o menos un chico que labura y de representante quiere decir que nos escuchás que ya te ves el programa el domingo pero ojo es porque estamos en cuarentena está bien este programa es por la cuarentena está bien ha cumplido el objetivo está solo en tu casa y no sabés qué hacer no y además lo tengo que escuchar a Villanueva porque si no después viene la cagada pedo y Claudio decía en un momento algunos dicen eh quiere volver a los 90 y si hay que volver a los 90 se vuelve a los 90 o sea en muchas cosas uno vuelve va y viene todo el tiempo el juego si mirás al básquetbol como juego como juego estratégico táctico es así también antes se corría después no se corría nada ahora se corre un montón otra vez ahora antes no se tiraba de tres puntos ahora se tira de tres puntos va a volver un momento en que se va a tirar menos de tres puntos y más de dos puntos esto es así porque porque es cíclico claro es cíclico y si hay que volver a los 16 equipos y a jugar dos veces por semana y a que el público que es fundamental en esta cuestión yo hay algo que no coincidía con con Luis Escola el otro día en una revista en una nota que todavía no se lo dije a Luis por eso pero digamos y no sé no la entendí bien cuando el público no es tan necesario yo creo que no existe el deporte de alto rendimiento sin público no 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 se puede concebir que probablemente dentro de 30 años haya otro formato sin público pero en el mientras tanto bueno está bien pero ponele en el mientras tanto hay que seguir viviendo y hoy todavía el ingreso por taquilla tiene un peso fundamental el ingreso por venta de camisetas y de merchandising tiene un es fundamental de venta de comida es fundamental debería ser fundamental bueno acá ahí puedo entender que algún día se encuentre la manera de que no sea tan necesario el dinero por el ticket y ojalá si el ticket sobra y lo gastamos para otra cosa pero pero yo no imagino el deporte como espectáculo sin gente es lo mismo que ahora hay porque bueno los actores de alguna manera tienen que sobrevivir también que ofrecen teatro por virtual y de hecho estuve a punto el otro día de comprar una no me acuerdo ni que era pero estuve a punto al final después bueno no pude pero no no se dio pero yo sería uno en cuarentena en pandemia sería uno de los consumidores de teatro virtual ahora se termina la pandemia no te compro una entrada un teatro virtual nunca más en mi vida bueno hace hace cuarenta años estaba teatro como en el teatro con Darío Víctor y era un éxito de la televisión me encantaba te gustaba y ahora volvió el teatro por televisión que va a ser pero bueno hay cosas y cosas viste y y bueno nada esto de si hay que ah esto que el público es sagrado vaya a la cancha o los vea por tele no lo sé pero es sagrado y el público es sagrado yo viajo a que se yo Mar del Plata y me encuentro con muchos amigos que me dicen no no voy más a la cancha pero muchos muchos es casi te diría todos todos los que me encuentro me dicen no no voy más porque no puedo yo te imaginas que que se yo yo soy escribar me levanto a las 7 de la mañana todos los días yo no puedo ir un martes y después ir el jueves y después después me pierdo no sé ya entonces hay que rever esas cosas hay que mirarlas y bueno nada es nuestra idiosincrasia es nuestra manera es nuestra forma llevamos ya varios años tratando de que se acostumbren o de acostumbrarnos y no pudimos no pudimos acostumbrarnos a no ver a nuestro equipo 10 días y después verlo 4 días seguidos martes, jueves, sábado y lunes es muy difícil poder hacer el deporte así dentro de todo teníamos el viernes y el domingo como días de básquet como en todo el mundo igual a esos sumales Sergio igual a esos sumales no es tan hoy en día no es tan así con todas las competencias continentales que hay no es tan así Liga Sudamericana Interliga que antes iban en el receso también o sea hay martes, jueves hay competencias casi todos los días sí, es verdad es verdad pero ventanas bueno juega más a favor de lo que estamos hablando claro claro llega un momento que ya no ya de verdad te terminás perdiendo no sabes claro claro es eso pero cuidado que quizás si yo hubiese tomado la dirigencia en su momento también hubiese intentado cambios es muy probable porque siempre uno está buscando cosas para para mejorar el tema es bueno ya estamos en una etapa de análisis y de de decir bueno esto funciona seguimos por acá o cambiamos el rumbo o sea estamos otra vez en una etapa de planteo general y digamos ver qué es lo que podemos hacer yo creo que hay un consenso generalizado de bajar la cantidad de equipos y bajar la cantidad de partidos por semana al menos de nuestra liga por todas estas razones que estuvimos hablando entiendo también que cuando vos le decías a Fernando Duro hay muchos entrenadores jóvenes de la liga que opinan contrario también es difícil opinar cuando vos sos un entrenador nuevo estás en una competencia tu presidente pertenece a la asociación de clubes es difícil ya lo dijimos Sergio lo dijimos que entendíamos las posturas porque no son entrenadores que los avala una trayectoria de 10 12 15 años en liga nacional es entendible pero lo que si decimos ese pensamiento no es el que se impone los que más conocen de este tema piensan todo lo contrario no porque además nosotros estamos nosotros hacemos sobremesas y charlas y vamos y venimos no es que solamente hablamos acá y bueno hay un momento que hay que decir muchachos estamos pensando todo otra cosa es diferente entonces ¿cuál es el problema? es un consenso generalizado menos 20 Sergio claro lo bueno lo bueno que creo que tanto Gerardo Montenegro que hoy dirige la ADC como Paveo Porro que dirige la CAP como los dirigentes de todos los clubes los que están de un lado o del otro saben que caso mío de Fernando Duró de Julio Lama de usted de Villanueva de gente que creo que ya en 30 años demostramos que no es no hacemos crítica porque queremos queremos a Silla o queremos matar a alguien no nos gusta la cara de uno no nos gusta el club del otro lo único que hacemos es dar una postura de en función de algo y que muchas veces seguro estamos equivocados pero lo que hacemos es tratar de dar una mirada para tener el mejor básquetbol que podamos en todos los aspectos deportivo organizativo económico financiero que ahí yo ya ni idea imagina que yo todavía tengo miedo de usar la tarjeta de crédito o sea soy malísimo me preguntaba a mí cómo debería llegar adelante la parte financiera la liga yo qué sé no tengo ni idea yo hablo de lo deportivo y me parece que esta es una empresa deportiva por lo tanto el punto de partida es ese perfecto Sergio muchísimas gracias a ver qué pasa hablé mucho no 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 hablaste hablaste lo que tenía ganas de hablar y si querés decir algo más podés decirlo pero tengo que hacer una pregunta que no tiene que ver con el tema no tiene que ver con el tema dale dale yo no participo de esta Sergio estás ahí ya sé Marcelo yo te convoqué para otra cosa y lo pasa que Fabián como no me puede enganchar para otro programa aprovecha y recorta este pedacito perdón 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 dale Fabián dale lo del Fenerbahce estaba firme o no listo gracias yo no sé ni dónde queda el Fenerbahce Fabián no no sí que sabes no pero de verdad que no no yo nunca te miento Fabián no 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 sé que se fue Obradovich es un amigo al que hace muchos años que no veo y y que es uno de los mejores clubes de Europa pero también sé que quiere hacer un recorte presupuestario así que capaz que no sería nada raro que esté empezando en mí pero pero sólo por eso no 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 tengo ni idea ni idea sinceramente no hay absolutamente ninguna propuesta de ningún equipo gracias Sergio lo afirmativo era el último título que te quedaba porque llegaste tu segmento de títulos te voy a decir yo dejo yo dejo títulos así así son los quilombos en los que me meto claro pero bueno que va a ser todo por el bien del básquet así nos gusta así nos gusta y la gente lo conoce porque ahora voy a mencionar algunos mensajes que están llegando y todos valoran tu aporte en esta charla así que aparte que la verdad la verdad más allá de que a veces me enfrento y discuto me pongo en una vereda o en la otra yo admiro muchísimo a todos los directivos nuestros a la gente de gestión que le pone el pecho y que va y que busca una manera y la otra lo que no puedo hacer es no decir lo que yo pienso pero pero valoro mucho mucho a la gente de la liga de la confederación banquea su biel a morir como ahora banco a borro y voy a ir al frente porque todos formamos parte de la misma familia que es el básquet y es lo único que nos interesa pero cada uno tiene su su mirada así que beso grande y bueno y sigan con la cuarentena esta mandamos una aventura ahora no sé cómo salir chao 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 bueno chao